El segundo libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres Engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí Y tu trono será estable eternamente Su linaje será perpetuo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Su linaje será perpetuo Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades Su linaje será perpetuo Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable Su linaje será perpetuo De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo No dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes No solo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces, él es padre de todos nosotros Como dice la escritura Te he constituido, padre de todos los pueblos Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó Y que da la vida a los muertos Y llama a la existencia las cosas que todavía no existen Él, esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser padre de muchos pueblos Conforme a lo que Dios le había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José, el esposo de María Del cual nació Jesús, que es llamado Cristo La generación de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José Y antes de que conviviesen Se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo José, su esposo, como era justo y no quería difamarla Decidió dejarla ocultamente En esto pensaba, cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Habiendo despertado José del sueño Hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Y entonces, yo creo que el ángel del Señor le había ordenado Gracias por ver el video